¿Qué fue? Solamente descargo la música y me la robo Así que espero que no me manden copyright porque si no, pobre de mi Pero bueno ya, empecemos con las noticias Progress Strange Sheet ha informado en exclusiva que la directiva de WWE estaría planeando anunciar un combate Money in the Bank femenino Esta sería la primera ocasión en la que se daría este combate en la división femenina Y tendrá lugar en el próximo evento de Money in the Bank 2017 El cual será exclusivo de la marca de SmackDown Live y se realizará el próximo 18 de junio desde el Scott Trade Center en San Luis, Missouri Las fuentes de Progress Strange Sheet señalan que WWE presentaría el concepto durante las próximas semanas Con un maletín especial para el campeonato femenino de SmackDown No habría información de cuánto es el número de participantes ni qué luchadoras estarían en él Tampoco de si habría estipulaciones añadidas Cabe recordar que quien gana el maletín tendrá la oportunidad de retar en cualquier momento y en cualquier lugar al campeón correspondiente Esto supondría un logro más para la división femenina Durante octubre del año pasado, WWE dio un paso al frente y Sasha Banks y Charlotte protagonizaron el evento principal de Hell in a Cell 2016 Además de luchar dentro de dicha modalidad de combate, consiguieron marca la primera vez que sucedía ambos hechos Durante WrestleMania 33 el apoyo de los fans consiguió que el combate femenino de SmackDown pasara a la cartelera principal del evento más grande del año Tras haber sido relegado al pre-show La verdad es que es una noticia muy pero muy interesante porque siempre, bueno, se ha criticado desde hace poco tiempo Se ha empezado a criticar de que Money in the Bank debería ser de las dos marcas Pero esto se me hace muy interesante porque compensa el hecho de que no esté para las dos marcas En verdad espero que así se dé y que no solamente se queden en suposiciones Triple H, una de las personas más importantes de WWE y promotor de la edad del torneo Cruiserweight Classic Ha anunciado en Twitter que el torneo femenino de WWE seguirá adelante En su cuenta personal ha indicado que se llamará My Young Classic El torneo en palabras del propio ex luchador incluiría a las mayores luchadoras de todo el mundo Tendrá lugar el 13 y 14 de julio en el Full Saint University El mismo recinto en el que se grabó el torneo de pesos cruceros y se graba en NXT El comentarista Jim Ross confirmó en una entrevista que será uno de los encargados de narrar la acción de los combates A pesar de no tener luchadoras confirmadas se ha rumoreado una extensa lista de luchadoras independientes Y bajo contrato con la empresa La cual incluiría nombres como Mia Jim, Martin Bill, Kyrie Hojo, Io Shirai, Ruby Riot, Kimberly, Nixon Neville, Evie, Deona Purazo o Rachel Hedgerin Tampoco se sabe cuando se emitirán los combates Ya que se ha rumoreado que podría retrasarse hasta después de SummerSlam para que ambos eventos me eclipsen mutuamente La verdad es que es muy interesante y ahora con el rumor también de Money in the Bank de Mujeres Pues la verdad es que van a pegar muy fuerte en estos momentos Los luchadores Boof, Backway y Raven impusieron una denuncia corregida contra WWE Los luchadores habían impuesto una demanda con anterioridad debido a que WWE no le está pagado por sus videos expuestos en WWE Network Según informa PW Insider este cambio incluiría que WWE habría roto sus contratos al no pagarles por la venta directa del material Raven dice que este cambio que su contrato con WWE de junio de 2000 le da regalías Dinero por derechos de imagen, del material grabado ya sea por ventas directas Lo que es definido como incluyendo sin limitaciones el área ventas pedidas por correo o directamente por televisión o internet Argumentaba que WWE ha vendido directamente el material a través de su suscripción de WWE Network Y no le han dado el dinero requerido Esto se suma a la demanda de Badway que indicó anteriormente que se le debe dinero por las ventas de videocassettes, videodics, CD, drums u otras tecnologías Incluyendo las tecnologías aún por descubrir Dobidoli ha dicho que no hay una venta directa de Dobidoli Network pese a las suscripciones Ya que no hay un producto físico siendo vendido, sino las visualizaciones del material disponible durante la duración de la suscripción Esencialmente Raven dice que el talento debería ser indemnizado por este servicio de la misma manera que les pagan por pay per view o ventas de video También incluye los eventos de WCW e ECW que están en la plataforma La demanda también indica que WWE ha violado a Connecticut un Fire Trade Practice Act El al no pagar millones de dólares debido a las regalías de WWE Network Y no pagarlas en un plazo de 90 días tras acabar el primer cuarto de año Y que la Network ha licenciado material de video a otra licencia sin el conocimiento ni permiso de ellos Quienes reclaman que hay una ruptura del contrato por estas regalías Dice que están imponiendo una demanda múltiple en beneficio a otros luchadores Argumentando que en conjunto se debe alrededor de 5 millones y se ha solicitado un jurado WWE ha anunciado la lista de combates de Extreme Rules 2017 Evento exclusivo de Raw que se celebrará el 4 de junio desde el Royal Farms Arena de Baltimore Como ya se había anunciado anteriormente, la pelea por el campeonato mundial de parejas entre los Hardy Boys y Cesaro y Sheamus Se celebrará dentro de una jaula de acero A continuación la lista de combates actualizada Combate a 5 bandas Seth Rollins vs. Samuel Joy vs. Finn Balor vs. Ray Wyatt vs. Roman Reigns El ganador se convertirá en el nuevo aspirante al título universal Campeonato de mujeres de Raw Kendo, Steve, Ona, Paul, Bailey vs. Alexa Bliss Campeonato intercontinental de Miz vs. Dean Ambrose El campeonato puede cambiar de manos si hay una descalificación Combate de sumisión por el campeonato de presos cruceros Austin Aries vs. Neville Steel Cage por los campeonatos en parejas de Raw, Cesaro y Sheamus vs. los Hardy Boys Jeff y Matt Hardy Sinceramente yo pensé que los Hardy se iban a decir una, no sé, un TLC o una lucha de escaleras Pero me sorprendió cuando dije Steel Cage La verdad no me molesta la idea Al contrario me gustaría ver la reacción de Jeff Hardy a volver a ver el Steel Cage Donde él terminó pues siguiéndose de WWE Tras semanas de promoción Uno de los actos más destacados de la empresa WWE podría ser su regreso esta semana De acuerdo con el portal de PW Insider El grupo de nuevo día haría su regreso esta semana Durante la edición del programa SmackDown Live Según el portal parte del motivo de su regreso es para promocionar el especial de WWE Network Sobre el grupo y su labor como conductores del evento Western Mania de este año Esta además sería la primera vez que Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston Aparecen en SmackDown tras la separación de marcas y el recién Superstar Shake Up El grupo se mantuvo fuera de acción por semanas debido a una lesión en el tobillo de Kofi Kingston La cual requirió que pasaran por el quirófano También en medio de Western Observer Radio reportó que al momento de regresar la primera rivalidad del nuevo día Serían los Suso, los actuales campeones de parejas de la marca Sinceramente a mí no me agrada la idea O sea, sí me agrada la idea de que regresen porque pues sí se necesita un buen equipo Pero pues también a mí me seguía agradando la idea de que Beisango siguiera con su feudo con los Suso Y que lograran ser campeones Pero pues lamentablemente no va a ser así Y eso me duele bastante La última edición del programa Monday Night Raw registró unos 2.615.000 espectadores de media Esto supone una caída de aproximadamente un 5% respecto a la semana pasada La cual tuvo unos 2.751.000 De esta manera Raw volvió a marcar el peor dato de audiencia de Raw en lo que va del año El programa sufre un descenso tras la leve mejora de la semana anterior Y sigue sin superar los 3 millones de espectadores por cuarta semana consecutiva La entrega de esta semana tuvo como principales atractivos el combate entre Finn Balor y Carl Anderson El debut de Elias Samson La lucha entre Matt Hardy y Sheamus Y el encuentro entre Seth Rollins y Roman Reigns contra Samuel Joy y Bray Wyatt La primera hora del programa registró 2.661.000 espectadores La segunda hora 2.759.000 Y a la última hora descendió a 2.425.000 espectadores Raw fue el quinto programa más visto de la televisión por cable detrás del partido de playoffs de NBA Y programas relacionados con el baloncesto Además consiguió ser el quinto de la demografía correspondiente a las edades entre 18 y 49 años En serio estoy lamentando mucho esto porque creo que en algún momento vamos a ver a Raw con audiencias de un millón Un millón seiscientos, un millón quinientos O sea eso no es bueno para la marca Y obviamente pues vamos a ver, vamos a seguir viendo el crecimiento de SmackDown Porque últimamente el crecimiento de SmackDown ha sido excesivo Y pues no ha bajado de pues no sé de la media que siempre ha tenido Saben entonces yo creo que Raw se tiene que poner las pilas Pero ya porque si no va a ser lamentable la audiencia que después va a terminar viendo Raw Y eso no es bueno para los negocios Y bueno pues para terminar vamos a una ronda rápida de noticias En su amor fue atacado tras vestidores durante las grabaciones de Monday Night Raw El luchador fue encontrado por el equipo de asistentes de WWE y atendido por Vicas Kurt Angle prometió encontrar al culpable y Kass amenazó con encontrarlo primero Se rumorea que el atacante es nada más y nada menos que Vicas Quien haría un turn gira en las próximas semanas Hoy hace cumpleaños de Bray Wyatt El ex campeón mundial de WWE cumple 30 años Nació el 23 de mayo de 1987 en Brooksville, Florida Nicky Vela desmintió un artículo que ESPN publicó en su página web En la que se señalaba que había abandonado WWE Porque la compañía la había sancionado por promocionar un producto adelgazante La ex campeona de D.Va sigue bajo contrato con WWE Bray Wyatt Strongman ha publicado una imagen en Instagram Mostrando como ha quedado su codo después de la operación a la que fue sometido hace unas semanas Así que voy a intentar descargar la imagen para que la puedan ver Y bueno pues eso ha sido todo Creo que no estuve muy fino con las noticias Pero como les digo hay veces que te salen muy bien las cosas Y hay veces que no Creo que el video pasado me salió bastante bien Y ahorita como que si fallo un poquito Aún así lo siento mucho si fue así Y bueno espero que les haya gustado Si fue así dale like, suscríbete, comparta y comenta Y nos vemos en el siguiente video Adiós